Hola familia, amiguitos, dispónganse a disfrutar de la grata compañía de Notita y Papacholín. Siempre dispuestos a divertirte e informarte de una manera muy especial. ¡Comenzamos! ¡Bienvenidos al Payachow! Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tenga todos ustedes. Gracias por acompañarnos en un programa más de El Payachow. Sean todos ustedes bienvenidos. Aquí está mi compañera Notita. Hola, hola a todos, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Hoy nos vamos a pasar mucho mejor, ¿verdad, Papacholín? Sí, mucho mejor, como día a día. Todos los jueves, recuerden, a las cinco de la tarde aquí vamos a estar con todos ustedes. ¿Qué vamos a tener el día de hoy, Notita? Hoy vamos a tener la cápsula de la diversión, la reflexión. La reflexión de la semana, el cumpleañero. Y pues no puede faltar el tema de hoy jueves. Híjole, ¿el tema cuál será? Vamos a hablar hoy de las fiestas en general. En general, las fiestas en general, ya sea bodas, quince años, bautizos, baby showers, cambios de suegra, lo que sea festejo, aquí vamos a hablar. Todo lo que festejen, aquí lo vamos a hablar, para que no se muevan y estén atentos, ¿verdad? Ajá, exactamente, para que a ustedes su fiesta les salga de lo mejor. Y por supuesto, cheque algunos detalles que les vamos a dar. Claro. Vamos a ir a un corte, primero de la noche o de la tarde. Pero ya me despunté el pelo. Sí. ¿O de corte de qué? No, no, digo un corte comercial. Ah, un corte comercial. De nuestros gentiles patrocinadores, así es de que no se muevan, se va a poner bueno este asunto. Vamos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Carnitas Hermanos Ramírez del Meritito Guanajuato. No vale nada la vida. Visítanos en la Ruta del Sabor, en Calle Segunda y Riverol, su cruzal en Calzada Cortés y Galeana. Las dos con el delicioso sazón que nos distingue. Riquísimos tacos, también para llevar o por kilos. Sábado y domingo, Chicharrones. Atendemos servicios especiales en las dos direcciones. Carnitas Hermanos Ramírez, uno y dos. ¡Las mejores del Senado! No nos confunda, somos los de la segunda. Regalos y fiestas. Mayoreo, medio mayoreo y menudeo. Caja para envolturas. Centros de mesa personalizados. Globos con helio. Cursos de envoltura de regalos. Accesorios para fiestas como manteles, invitaciones, banners, tarjetas, globos, bolsas, moños, velas, etc. Teléfono 178-8970. Gran variedad en papel para envolturas nacional y de importación. Porque la vida es una fiesta y cada día es una invitación. Pasteles para bodas, 15 años, bautizos y toda ocasión especial. Yanei Pastelería. Visítanos. Avenida Morelos 120, Exegido, Chapultepec. Citas al teléfono 120-3186. Celular 646-226-5810. Yanei Pastelería. Vive la experiencia. Vive Baja Limosín. Para tu fiesta de 15 años, Baja Limosín. Para tu boda, Baja Limosín. Para tus paseos exclusivos, Baja Limosín. Para tu cumpleaños, Baja Limosín. Para toda ocasión especial, Baja Limosín. Teléfono 107-9080. La magia de su boda y 15 años solo se vive una vez. Y ese recuerdo dura para toda la vida. En Baja Limosín lo tenemos muy claro y procuramos que el viaje a la fantasía sea inolvidable. Inolvidable. Ok, pues vamos a iniciar con el tema. ¿Qué te parece, Notita? De una vez. Me parece perfecto. Y pues el tema son las fiestas en general. Todo tipo de eventos que obviamente tiene su importancia. Cada cual, ¿verdad? Claro, claro. Cada evento tiene su importancia. Oye, papá y Cholín, y cada etapa. Y cada etapa. O sea, de la vida de cada persona. Primero una fiesta infantil. Primero un bautizo, luego una fiesta, luego así, poco a poco. Fíjate qué curioso, no había pensado esto hasta ahorita. Sí, y es que fíjate, el que no festeja se amarga, pero hay mucha gente. Saludos para José León. Hay mucha gente que no festeja, pero muchísima gente, bendito sea Dios, que sí festeja todo. Gracias a Dios. Desde que nace y se va. No tuviéramos trabajo. Exactamente. Entonces, sí hay que festejar, hay que festejar siempre. Por ejemplo, algo que se me hace chistoso que la gente festeje, Notita, es la boda. Ajá. ¿Está bien? ¿Por qué chistoso? Pues se me hace chistoso porque una boda, ya ves que como que es algo ya, un compromiso muy serio y muy fuerte. Ajá. Y la gente como que se quiere, ahora sí que ahorcar o amarrar, no sé cómo decirlo. A ver, papá Cholín, ¿estás casado? Sí. ¿Y tuviste fiesta? O sea, ¿boda? ¿Tuviste? No, no tuve. Es que... Tuve bodachera nomás. Ah, pues que eso, vamos todos. No, no tuve una boda en sí, sí me hubiera gustado, de verdad. Ah, no, que está chistoso. Es que yo pienso que es como... Pero uno, digo, digo por el amarre, digo. Ah. Por, por, porque ya, ya te unes y obviamente, pues ya es un compromiso muy fuerte. Más grande. El casarse, ajá. Entonces, pero bendito sea Dios, ¿por qué? Porque de ahí vienen los hijos, de ahí viene todo, un matrimonio, pues bonito, sano, este, pues sería lo ideal, pero desgraciadamente hay problemas en las parejas, entonces es donde yo digo que... En todos lados. Pero, exactamente. Exactamente. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué decir que mi pareja no? ¿Para qué nos quejamos? ¿Para qué nos quejamos? De todas formas... Y ni empieces porque ahorita nos agarramos. Sí, sí, y de verdad, la gente, yo, yo, por ejemplo, en mi opinión y mucha gente que, que está casada, no sé si has visto que los chistes de casado siempre es de carrilla. Pues sí. Siempre, siempre, un señor, por ejemplo, dijo, padre, padre... Oye, perdón, ya no es carrilla, ahora es bullying, por favor. Sí, así, así. Por favor. Es bullying. Actualízate. Exactamente. Dice, padre, padre, este, pues me vengo a confesar, no le dice, ¿y qué, qué, qué hiciste o qué? Dice el padre, ¿no? Y dice él, pues, me he casado, padre, me he casado. Y dijo, pero eso no es pecado. ¿Y por qué soy tan arrepentido, padre? Ay, pobrecito. Oye, yo, por ejemplo, yo no me he casado, pero sí pienso en eso. Bueno, algún día me tengo que casar, no toda la vida puedo ya ser feliz. Exactamente. Entonces, hay que ver las cosas reales, ¿verdad? Entonces, una boda, una boda es bonito. Es bonito, este... La fiesta y todo, que salga la muchacha de blanco, bien bonita, ¿verdad? Pura y casta. Ajá, el amigo, bien catrín, bien guapo. Y el padrino, bien borracho, toda la lotería, ahí está la dama, el catrín, el borracho. Pues debe de haber de todo en la fiesta, ¿no? Sí. Entonces, ahorita vamos a hablar de lo que es la boda. Una boda, ¿qué conlleva, no, tita, desde el principio? Pues es que... En primer lugar, el compromiso, ¿no? Pues el compromiso, pero vamos a hablar de, por ejemplo, los anillos que se tienen que ir a... A eso me refiero. Ah. Ajá. De cuando va el novio a entregar el anillo a la novia. La pedida de... De la novia. De la mano, ¿no? De la mano de la novia. Sí, que va a pedir la mano. De la mano a la rodilla de todo. ¿Por qué pedir la mano? Ah, porque es como para llevártela, ¿no? De la mano. Sí, pues, como un caballero. Ah. O sea, así... Te pedir la mano a la rodilla. Ah, claro. Bueno, desde ahí, la pedida de la novia. Va uno todo nervioso a pedir... Oye, ya, antes se usaba, perdón, antes se usaba... No, pero que fuera el futuro, o el futuro yerno hacia la familia, pedirle primero la mano a su hija, ¿no? O sea, al papá pedirle la mano de su hija y ya si el papá quería, ya entonces sí. Sí, se formalizaba ya una cita para ya pedirla formalmente y decir, bueno, por eso decía, no, ella está pedida y dada, ¿verdad? Entonces ya tenía un compromiso, ya tenía un compromiso con el caballero y pues de ahí empezaba pues ya los preparativos para la fiesta. Fíjate, ahorita me acordé de un chiste. A ver. De cuando dan el... que le dice el muchacho a la... A la novia. A la novia. Ajá. Que la novia no se casa con él porque es muy... ¿Cómo se dice? Cacique, que yo digo cacique, con muy tacaño. Ah. ¿Sí te acuerdas? Sí. A ver, tú dímelo a mí como si... Ya no quiero casarme contigo. Ten tu mugroso anillo. ¿Pero por qué? Te quedaba. Porque eres muy tacaño, ya no lo quiero. Oye, ¿y la caja? Pues... O todavía quiere la caja y dice que no es tacaño. No, pues sí, vea, todo. Ese era el... Ese era el meollo del asunto. Que a veces... Yo sí tengo mi anillo. Los, 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 este, los novios tenemos un... O la mujer, ¿no? Más bien. Ajá. Un, ¿cómo se diré? Un concepto del matrimonio que muy feliz, porque así te lo enseñan en las novelas y todo, y en las caricaturas y todo, mucha felicidad. Y como que se decepcionan. Pero es... Es depende de cada quien. Hay que poner los dos su granito de arroz, como dicen, ¿no? De todos modos en la boda le aventan un montón y no que no puede aventar uno él también. Sí. Porque, oye, ¿por qué se hace eso? El arroz... Ya ves, o sea, se hace la misa y todo, y después de que salen le aventan con arroz. Yo miré un, un video que le aventan, pero eso ya se pasaron como kilos de arroz, traen hasta su paraguas y todo. Oye, una vez, dice, un muchacho invitaste a uno de tus exnovios. Ajá. Le dice, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué preguntas eso? Le dice, no, pues porque en el arroz venían piedras. Ah, caray. O sea, ya preparado, pues, para... Sí, ya. Para descalabrarlo. Para si le tocaba al novio, pues descalabrarlo. Y sí se utiliza, la verdad, no sé de dónde viene eso de aventar arroz. Será por lo mismo de que se van a casar y comida y que... Ya ves que cuando vas a una boda tienes que regalar... Y que les avienten lentejas también. Pues sí, hay frijoles. Frijoles de todo para la despensa. Pero ¿qué tal si son hondureños? ¿No van a querer los frijoles? Ah, eso es lo malo. Bueno, nomás a los mexicanos. No, ni que fueran chenchos o como chonchos, ¿o qué? Nomás a los mexicanos hay que aventarles de tú una despensa, esos agarran. A mí, que me avienten billetes de mi boda. Ah, y luego esa es otra. A la hora de la fiesta, del vals. El vals del billete. Es que fíjate, yo he ido y mientras más pasa el tiempo... Ya nos vimos hasta la fiesta, ¿eh? Ya, ya, mientras más pasa el tiempo, menos se hacen esas cosas. Yo sí me voy a regresar a los años cincuenta para que pongan mi billete y me lleguen con mi lavadora o refri de regalo, ¿no? Sí, que qué bonito, ¿verdad? Pero es que antes había más solvencia, notita. Yo digo que... Ah, era por eso, principalmente. Sí. Había más solvencia económica, había más villanos, entonces la gente... Más billetes, pues. Ah, me voy a asustar. Entonces la gente, pues obviamente era más abierta a dar. ¿Por qué? Porque no le hacía falta. Ahorita ya la piensan dos veces para poner un billete de a quinientos o de a mil. Sí. Y ya quisieran que trajeran una cangurera para echarle moneditas de a peso, ¿no? Pues ya de perdida. Sí. Entonces, sí, yo digo que la economía cuenta, ¿verdad? Pero yo he visto bodas muy nutridas, ¿eh? Muy nutridas. Ah, caray. Me refiero, o sea, con mucho billete, pues. Oh. Con mucho billete, con mucho billete. Pero siempre hay que llevar un buen regalo. Bien forraditos. Creo que también, este, siempre hay que ser buenas personas para que nos den un buen regalo. Exacto. Porque si me invitan a una boda y no me cae bien la muchacha, pues le voy a llevar cualquier cosa. O a lo mejor no le llevas. O a lo mejor ni le llevo, nomás voy a comer. Y todo eso cuenta, este, gente bonita que nos está mirando, todo eso cuenta, este, es como, ¿cómo te diré? Como una recompensa a lo bien que se portan las personas o nos portamos, ¿no? A la hora que hacemos algo, la gente responde según como nos hayamos portado en la vida. Haz de cuenta que lo que siembras. Cosechas. Cosechas. Entonces, sí, debemos de. Frase típica del señor, este, papachulín. Me voy a poner esto porque ya. Sí, póntelo. Entonces, ahorita, este, pues nos vamos con, ya con la fiesta, ¿no? A la hora de estar ahí, todos los amigos de la novia, del novio. Yo le recomiendo cuando, si usted tiene próximamente una boda, este, pues contrate un conductor, un maestro de ceremonias y animador, para que esté más ameno el ambiente. Claro, oye, yo no conozco a ninguno. ¿No conoces? No. Yo conozco a uno, yo conozco a uno, se llama Víctor Mandujano. Oh. Y, y él hace, de maestro de ceremonias, va de etiqueta con su moñito, todo bien, bien arregladito y todo, y conduce lo que es la ceremonia. ¿Para qué? ¿Por qué es importante eso, Notita? Dímelo, ¿por qué, papachulín? Porque el maestro de ceremonias se va a encargar de que, de que el acto serio del, del evento no sea aburrido. Ah, ok. ¿Verdad? Y, y fluya todo, porque él se va a encargar de que todo salga bien. ¿En qué forma? Él no nomás se va a parar y va a decir, ay, la, 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 los novios si se presentan y van a bailar esto y ahora el bat del billete, nada de eso. Él se va a presentar ante todo el público, ¿verdad? Sí. Se para enfrente de todos y les da la bienvenida. En primer lugar, es algo muy importante porque los toma en cuenta a todos tus invitados. Les da la bienvenida, pero para eso, él ya tiene todo bien organizado, está organizado con el DJ, con este, con la, con las personas que van a servir el brindis, que por lo regular dicen, no, no encuentran ni las botellas, ya está organizado si va a haber algún show, todo lo que vaya a ver en la fiesta, ya está él todo preparado con todos, ¿verdad? Previo. Entonces ya inicia la ceremonia, el acto serio, y ahí en el acto serio, pues ya pasa una cosa y otra y otra, y puede haber, pues algo de chascarrillos y algo de, algo de chiste, ¿no? Por eso se llama animador también. Exactamente. Por eso es, este, maestro de ceremonias y animador, para que no, o sea, el momento serio lo hacemos serio, pero a la hora de animar un poco la fiesta, también está ahí el señor Víctor Mandujano, que van a estar apareciendo los teléfonos en pantalla. Exactamente. Pero, Juan, cuestión, papá Cholín. A ver. No, nomás vas a, no, nomás, este, necesitas un animador para las bodas. No, no, no. También para. Los quince años. Por ejemplo, ¿tú has ido a una fiesta de quince años? Pues se me hace muy, muy larga la quince años es muchísimo. Va a estar aburrido, ¿no? Sí, yo nunca he ido a una de quince años. No, pero yo digo de, de esas que, este, vamos a presentarle a la niña a la sociedad. Ah, ¿cuándo cumple una niña a sus quince años? Pues sí. Ah, sí, sí. ¿Qué querés decirte lo de otra forma en que no entendió? Sí, a muchas fiestas he ido yo de, de donde celebran los quince años de la mañana. A mí sí me celebraron mis quince años. Ah, sí, ¿cómo estuvo tu fiesta? Así era como este mi vestido. No, estuvo muy bien. ¿Sí? Sí, muy padre, el salón muy lleno. Y es algo muy, tú que tienes la experiencia, ¿no, Tita? Dile a las personas, a los papis que sean medios tacaños, como el novio que te dije hace rato, que junten su ferecita para que hagan su fiesta a su niña, ¿verdad? Porque solamente una vez se cumple quince años. Nada más una vez. De hecho, una nota recién, me la acaban de mandar ahorita. O sea, nada más una vez en la vida se cumple cualquier edad, no nomás los quince años. O sea, dieciséis también, ya nunca vas a cumplir dieciséis, ni dieciocho, ni treinta. Pero me refiero... A lo mejor cumple treinta y ya es doble quinceañera, como mi hermanita. Un saludo y un beso para ella. Un beso para mi Ceci hermosa, que le hicimos doble quinceañera. Pero ya fue doble, doble vestido, doble invitado, doble comida, doble salón. Pues no, es mucho gasto ya. Pero, este, sí, de verdad, este, una sola vez se hace la fiesta de quince años, ¿verdad? Entonces, es muy bonito que tener todos los recuerdos. ¿Recuerdas algo de eso? Ay, viene a mi mente aquella canción. No, no sé qué. La toalla del mojado, ¿no, verdad? No, esto no es. Este, no, sí, estuvo muy padre. Nada más que, este, no disfruté mucho la fiesta. ¿Por qué? A ver, explícalo. Pues, en primer lugar, me sentía muy presionada. No sé ni por qué, ¿verdad? Pero me sentía muy presionada. Andábamos con las fotos, que en el Riviera y todo el rollo. Ni comí bien. Este, y ya la, cuando yo llegué al salón, ya con mi vestido bien ampón, ya estaba toda la gente ahí. Este, estuvo muy lleno el salón. Bendito sea Dios. Y los colados también, porque lo llenaron. Pero yo no me sentía a gusto porque traía mi vestidote. Entonces, el salón y la gente parecía que andaba en el carnaval. No me podían ni mover y... Pero estuvo bien. Y luego, bien. Es un bonito recuerdo. Sí, sí, y lo recuerdo porque estuvo muy lleno. Yo creo también por eso te sentiste un poquito incómoda. Un poquito. Muchísima gente, entonces, tú con tu vestidote andabas ahí cuidando todo, ¿no? Que ya ni la del caballo dado pude bailar. Esa que no puede faltar. Lo que dijimos en el otro... Todos baili, baili y yo. En el otro programa. Pero sí estuvo muy bien. Al igual que como una boda o cualquier otra fiesta, es bueno tener sus amistades porque, por ejemplo, ahí van mis tíos, van mis amigos y todo para pasar un rato con una persona que quieres. Que es, por ejemplo, ellos conmigo, obviamente, y yo con ellos también. Sí, y no tener problemas personales, como dijimos hace rato que donde quiera hay problemas, ¿no? Pero no llegar al grado de no hablarse, ¿verdad? No, no, no. Para que no haya, cuando haya una fiesta, pues, obviamente, que vayamos todos a gusto a convivir. Y con beber. Y con beber también, porque ahí sí se vale, ¿verdad? En unos quince años, en una fiesta de quince años o una boda, pues, también va uno a con beber, aparte de convivir. Y aparte se saluda a la gente que ya tiene mucho que no ha visto y todo. Se la pasa uno suave, la verdad. Lo recomendamos mucho nosotros que hagan fiestas, ¿eh? Ajá, y si hacen las fiestas, pues, también con anticipación, ¿no? Yo recuerdo, viene mi mente otra vez, que duran, perdón, este, un año antes de cumplir, o sea, cuando yo tenía catorce, empezamos, empezamos, ya me colé, pero empezaron a organizar toda mi fiesta. Y apenas dices, bueno, un año es mucho tiempo, pero no es cierto, señora, no se confíe. Es muy poquito tiempo, aparte de que ahorita, a lo que tengo entendido, ¿no? Este, porque ya casi no voy a fiestas, pero, este, ahorita la gente ya no pide padrinos. Como que se les hace, ya no está de moda. No, es que no es moda, es para, en primera, para que, este, ellos estén, tengan una responsabilidad también con nosotros. Este, y para que nosotros, o ellos como papás, sea más fácil, ¿no? No le vamos a cargar los sesenta mil pesos, cincuenta mil, que salga una quinceañera, una boda. No, no, ¿cuáles cincuenta? Ya sale mucho más. Bueno, ahorita sí, yo me acuerdo que salió en la mía como en unos cincuenta, creo. Sí, sale, sale mucho más caro, y ahorita, como está la economía, la verdad, está complicado. Sí, hay que empezar a ahorrar, entonces, ahorita, para una fiesta y para unos buenos payasos. Sí, sí, si tienes unos, unos dos años de anticipación, mejor. Para que poco a poquito, y te va a salir todo excelente, ¿eh? Vamos a la reflexión, ¿qué te parece? Ah, muy bien. La reflexión de la semana, vamos a la reflexión y regresamos rápidamente, ¿eh? Ayer, ayer murió un payaso, murió de un ataque al corazón. Al ver su cuerpo inerte, la gente con aplausos y gritos, quería que se repitiera su muerte. Es el payaso en esta vida, quien Dios destinó a sufrir, pues tiene que hacer reír, aunque tenga la almarina. Con su carita pintada, con su carita pintada y su sonrisa infantil, tiene penas que ocultar cosas tristes de esta vida. Al ver mi cara pintada, al ver mi cara pintada, todos ríen con placer, sin llegar a comprender que mi vida es desdichada. Si el payaso pudiera hablar y contar sus amarguras, hasta las almas más duras se pondrían a llorar. Si la es una carcajada, si la es una carcajada, todos creen que es de alegría, Más no comprenden la suerte mía, que entre más riendo estoy, es un paso más que doy, en pos de mi tumba fría. Quizás, quizás cuando el payaso muera, todos lo echen al olvido, y de aquel tonto que se han reído, ni se acordarán siquiera. Como la música pasajera, como la música pasajera que lentamente se va, de nosotros, ni se acordarán. Más por fin, más por fin, público querido, solo un aplauso les pido, y quedaré satisfecho, guardándolo aquí en mi pecho, como un payaso agradecido. Ok, pues un saludo para el payasito. Para el payasito Cordoncito, que nos ayudó a decir esta linda y hermosa poesía, ¿verdad? Sí, muy bonita, la verdad. No sé quién la compuso, ¿no, tita? ¿Tú sabes? I don't know, baby. No sabemos quién la compuso, pero para la próxima se lo vamos a decir. Pero de todos modos, sea quien sea, pues muchísimas felicidades, porque habla de algo muy verídico. Creo que en cualquier profesión es así, debería ser así, pero yo que tengo la dicha de trabajar en esto, ya tengo, gracias a Dios, seis años trabajando de notita. Creo que a muchas personas se nos hace fácil, o sea, creo que cualquier persona hemos escuchado, aunque no sean payasos ni nada, pero escuchamos a la calle, que pasa un payasito por la calle y alguno, ¡Ey, payaso, cuéntame un chiste! Sí, y es un tanto desagradable porque no saben qué traemos en la mente o en el corazón nosotros, ¿verdad? Y aparte que... Es incómodo. Ajá, aparte de que es una profesión, es una profesión, no se toma como payasada, ¿no? Es una cosa seria y de verdad, este, pues yo ahora que estoy ahorita maquillado, aunque sea sencillo, me doy cuenta de muchas cosas, aunque yo siempre he valorado el trabajo de los payasos y de todos, ¿eh? Hasta el camarógrafo, de todo el mundo. Es un trabajo, este, que solamente el que lo hace sabe de verdad lo que es y lo que conlleva su trabajo, entonces debemos de valorarlo un poco más en todos los aspectos. Se menosprecia un poco por, a lo mejor otros tiempos. Porque hace gas que se maquilla o se raya la cara o algo, ¿verdad? Y ya no más. Y no es, esto no es pintura, esto no es pintarse, es maquillarse. Maquillarse. Esto no es un disfraz, dice la gente, ¿verdad? Mucha gente dice, hoy anda disfrazado. No, se llama vestuario. Es un vestuario. Como un artista. O sea. Un payaso es un artista. Claro, claro, es un artista. Sí. Y ahorita ya te salgo en la tele, pues mejor. Mejor. Entonces, hay que valorar el trabajo de todo mundo y cuando vean un payaso, salúdenlo con alegría, porque ellos nos llevan. Alegria. A nuestras fiestas y a nuestras vidas. Y una sonrisa vale mucho, ¿eh? Bueno, pues, vamos a un corte. Vamos a un corte para reflexionar eso que acabas de decir, me llego. Me llego. Vamos a un corte de nuestros gentiles patrocinadores y ahorita regresamos inmediata mismo. No se muevan. Pasteles para bodas, quince años, bautizos y toda ocasión especial. Yanei Pastelería. Visítanos. Avenida Morelos, ciento veinte, exegido Chapultepec. Citas al teléfono, ciento veinte, treinta y uno ochenta y seis. Celular, seis cuarenta y seis, dos veintiséis, cincuenta y ocho diez. Yanei Pastelería. Carnitas Hermanos Ramírez del Meritito Guanajuato. No vale nada la vida. Visítanos en la Ruta del Sabor, en Calle Segunda y Riverol. Sucursal en Calzada Cortés y Galeana. Las dos con el delicioso sazón que nos distingue. Riquísimos tacos, también para llevar o por kilos. Sábado y domingo, Chicharrones. Atendemos servicios especiales en las dos direcciones. Carnitas Hermanos Ramírez, uno y dos. Las mejores de Ensenada. No nos confunda, somos los de la segunda. ¿Tienes pensado celebrar alguna fecha especial? Eventos y banquetes Mireya Alberto. Tradición y calidad. Deliciosos platillos preparados especialmente para deleitar el paladar de cada uno de tus invitados. Servicio para toda clase de eventos. Facebook, Mireya Alberto. Llámanos para información o una degustación. Celulares, 646-108-2614 y 646-183-7916. Vive la experiencia. Vive Baja Limosín. Para tu fiesta de 15 años, Baja Limosín. Para tu boda, Baja Limosín. Para tus paseos exclusivos, Baja Limosín. Para tu cumpleaños, Baja Limosín. Para toda ocasión especial, Baja Limosín. Teléfono, 107-9080. La magia de su boda y 15 años solo se vive una vez. Y ese recuerdo dura para toda la vida. En Baja Limosín lo tenemos muy claro y procuramos que el viaje a la fantasía sea inolvidable. Regalos y fiestas. Mayoreo, medio mayoreo y menudeo. Caja para envolturas. Centros de mesa personalizados. Globos con helio. Cursos de envoltura de regalos. Accesorios para fiestas como manteles, invitaciones, banners, tarjetas, globos, bolsas, moños, velas, etc. Teléfono, 178-8970. Gran variedad en papel para envolturas nacional y de importación. Porque la vida es una fiesta y cada día es una invitación. Seguimos, seguimos con el tema de las fiestas, Nótica. De las fiestas. ¿De qué hablaremos ahora? Ahora sí me antoja hablar de las despedidas de soltera. ¿Te van a ir a una? ¿Sí? ¿Te gusta la despedida de soltera? ¿A poco de verdad no? Puras amigas que se juntan, mas no se casan. Sí, en las despedidas de soltera está bien chistoso también. Vuelvo a lo chistoso, ¿no? Porque muchas veces les llevan chiquindel. ¡Ah! Y eso no se me hace bien a mí, la verdad. No se me hace bien. Ah, pero no fuera de despedida de soltero. Ah, sí, a un soltero sí, llévenle una teibolera, algo suave, algo bonito. Algo bonito o una bonita. Sí, una bonita para que se divierta porque es su última vez, ¿no? Que va a pasar esto supuestamente. Pero a lo mejor, a lo mejor no es cierto. Supuestamente, porque, no, yo digo que es como, las mujeres como que se vuelan más de ir a una despedida por los chiquindels, como que se emociona porque no es normal que una mujer ande en esos lugares. Entonces sí se lo merecen. Pues claro. Entonces sí. Me voy a ir a una al rato. Sí, sí se merecen en esas fiestas que lleven su chiquindel, le hagan la fiesta y les hacen, les hacen este, pues, show. Un show. Un baile. Ahora sí que solo para mujeres, ¿verdad? No, y luego las mujeres somos bien argüenderas entre todas ahí que, eh, 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 no, hombre, ahí se arma la fiesta. Yo me imagino. Ni chiquindel se ocupa, pura vieja. No, pero me imagino yo, pobrecitos de los chiquindel, yo una vez estuve en una fiesta como chimpancé, digo, como chiquindel. Chiquindel. Fui como chiquindel ahí, bueno, no se crean, fui yo a tocar, yo tenía un equipo de audio. Oh, yo pensé que a tocar la puerta, dije, no, le abrieron. No, no, este, el equipo de audio y llevé a dos amigos que eran mis ayudantes, ¿verdad? Para bajar el equipo y todo ese asunto. Y resulta que yo de, de, de payaso era una despedida, pero era de puras mujeres. Ajá. Y yo les dije que, no, pues yo traigo a los chimpancés, ¿no? Digo, chiquindel. Y eran ellos dos, ¿no? No, hombre, hubieras visto. Se les aventaron. Sí. Los traían ir a correteándolos por todos lados. A un amigo hasta tuvo broncas con su esposa, a uno de ellos. A consecuencia. Porque, porque ya como cuando los agarraron, haz de cuenta que ya como que no tuvieron para dónde salirse y le quitaron la, la camisa. Se la subieron y en eso le arañaron, pues, la, la, la piel. Porque, pues, a la, a la brava, pues. Hubiera dicho como la canción de la banda MS, es que un gato me arañó. Sí, pues, sí. Sí. Pues, pues, ahí tuvo, tuvo broncas, te digo, porque eso era de que nomás era de chiste nada más que ellos como dijeron, bueno, pues, hay que hacer algo, este, porque pues ya nos agarraron aquí. Y le quiso hacer así. No, hombre, más tardó en subirse poquito cuando ya lo tenían encuerado al poder. Pues, ha venido una fiesta de puras solteronas porque andaban. Sí, no, y al otro lo andaban correteando así por los baños y, y él no quería bailarle, pero querían a fuerza que les bailaran. Dijo, ya me prometieron chip indells, ahora me los. Se aprovechan. Yo me puse a pensar en esa ocasión que en una despedida, no, tita, que sea real y que vayan los amigos reales y todo, me imagino que. No, hombre. Hay que estar pesadas mujeres, ¿eh? No, pues, los hombres también. No, yo creo, los hombres somos unos santos, de verdad. De puro músculo. No, digo los chip indells. Ah, ah, sí, sí, porque los hombres con las mujeres las respetamos mucho, si sale bailando y está bailando aquí no pasa nada, nosotros nomás miramos, ¿verdad? Y no tocábamos ni agarrábamos ni nada. Pero las mujeres, no, hombre, le quitan la tanga al pobre amigo. Ay, ¿cómo sabe? No, porque yo he visto. Ah. Sí, de verdad, de verdad, yo, yo una vez se la quité a uno. Ah, con los dientes. No, con, y luego no tengo, ¿eh? Me parezco a Freddy Mercury. Es que sí, sí es bueno usar hilo. Yo se lo quité, se la quité lejos ahí. Oye, es que sí es bueno usar hilo dental, pero dicen, no, papá, lo echó a alguien y peor usado. Y usado, más, más triste. Te iba a dejar más cochino ahí. Más triste. No, pero sí, de verdad. Es que es divertido. Es bien divertido lo que te iba a decir. Despedidas de soltera, porque ahí se, como que se desahogan, ¿verdad? Se desahogan a gusto, porque pues ya su despedida ya se van a portar bien con su marido. Yo pienso que si yo tuviera una despedida de soltera y no hubiera Chipinels, porque casi siempre no las lleva la festejada, los lleva un invitado, la madrina, de sorpresa, sí. Creo que más bien, no se necesita eso, es más bien convivir con tus amistades, ¿no? Pasar un buen rato, un rato agradable, al igual que una despedida de soltero. Ajá, hay despedida de soltero también. También. Yo, a mí no, tampoco tuve despedida de soltero, yo tampoco. Hay que hacer una. Ajá, pero podemos hacer, nunca es tarde, ¿verdad? Podemos hacer una despedida de soltero, organizarla entre amigos y igual, ¿no? Mira, yo, por ejemplo, ya no estoy casada, pero ya estoy juntada, pero pues me divorcio, me separo y ya soy soltera de nuevo y ya me hago mi despedida. Sí, una vez se me hizo bien chistoso, ¿no, tita? Que una persona, o no sé si tú sepas, o usted, mi gente, este, que tuvo una fiesta, pero ya estaba grande, pero ella tenía un sueño bien grande de, tenía una ilusión de que quería cumplir sus quince años, quería una fiesta de quince años, sí los cumplió, pero nunca le hizo una fiesta así como, bueno, a ti sí, pero a otras personas que, bueno, ella estaba grande, estaba ya como unos sesenta años, sesenta y algo, y hizo su fiesta. Ya había tenido como tres quinceañeras. Sí, hizo su fiesta de quince años, ella, porque era su sueño más grande que tenía, que se le hacía bien bonito, y hizo su fiesta de quince años después de grande, y ella la organizó y estuvo bien bonito. Entonces, nunca es tarde, nos vamos con ese consejo, ¿verdad? Muy bien. Otra de las fiestas también que celebra la gente, esas son despedidas de soltera, ahora los baby showers también. Las llegadas de esas bendiciones, ¿verdad? Ahora les dice. Muchísimas bendiciones. Ahora les llaman bendiciones. Es que sí, es una bendición. Sí, es una bendición. Sí, es una bendición, pero la gente lo agarró ya a carrilla. Bulling. Ah, bulling. Ah, bulling. Hacerle bullying a la gente de que. Ay, la bendición. La bendición. Y dejan la bendición allá con la abuela y dejan la bendición allá, y la bendición la andan regando por todos lados, ¿verdad? Sí, como una. Parecen el papa. Como una que dice, amá, ya me voy a mi trabajo, ¿no? Ah, mi hija, muy bien, déjate, te doy tu bendición. No, mamá, sí, mi hija, no me vas a debajar aquí a tu chamaco, ten. Y que yo pensé que me iba a persinar. No. Me iba a dar al niño. Sí, ella quería ensartarle la bendición. Pero toma tu bendición, vámonos. Ahí te va. Ahí te va tu bendición. Sí, y ahora sí se las dan. Ahora sí les dan las bendiciones así. Y en una despedida soltera, este, digo, de baby shower, ¿qué se hace? O sea, ¿cuál es la dinámica? Se hace en juego, ¿no? Pues es que es pasar un rato agradable, pero creo que también muchas veces es para... Hay veces que he ido a fiestas donde nada más son puras mujeres, ¿no? O baby showers ya unisex, como dicen hombres y mujeres, mixtos. Unisex, ya no, en la estética yo sigo. No, mixtos, ¿no? Sí te entendió la gente. Ah, bueno, qué bueno. ¿Sí, no? Ajá, sí. Lo hacen mixtos y está bien también. Pero yo pienso que... Ah, no, pero es de... ¿Cómo se llama? De los baby showers. Es cuando van a tener al niño, ¿no? Sí, cuando apenas están. Y hacen juegos porque yo he ido a... Bueno, yo digo que yo, ¿o no? O la persona que... Indicada para animador. Ah, pues... Le recomendamos al animador. Al animador, Víctor Mandujano. Ahí ponemos el teléfono en pantalla, ¿no? Ah. Este, porque él puede ir a animar también los baby showers. Ah, también. Sí, igual tú también puedes ir. Ah, pues la paesita notita también. No sale... Sí. No sale los números, pero son los mismos, ¿verdad? Sí, son los mismos. Pero ahí está, mira, para que me tomen mi perfil. Ajá. Este, que hacen el juego de que le... Medirle la panza. Medirle la panza con papel de rollo. Ajá. Papel del baño. Luego, este, que tome, que a cambio al niño. No sé qué tanto. Un montón de juegos. Bien, bien bonitos. El payasito coroncito también. ¿También va? También va. También ha ido ahorita que Remember. Entonces, la gente tiene opciones para que su fiesta salga de lo mejor, ¿verdad? Claro. Tiene opciones con animador o con payasitos, con lo que usted guste, para que usted no se desgaste tanto y llevan un programa bien hecho. Bien organizado. Bien organizado. Aparte es mucho más fácil que lleven a alguien más porque a veces de que, ay, tú amiga, tú aviéntate los juegos. Y la amiga, no, no quiero, mejor contraten a alguien, suelten el codito y ¿verdad? Sí. Algo bien hecho. Algo bien hecho y hay muchísimos juegos bonitos. ¿Te recuerdas de alguno? Sí, está el de, por ejemplo, en un baby shower de, este, ¿cómo dijimos? Mixto. Ay, es que me recuerda al taquito ese de las carnitas así mixto. Ay, perdón, es que traigo hambre. De que el señor o los caballeros se ponen un globo en la panza y con sus agujetas desabrochadas lo tienen que amarrar como simulando que el globo es la panza. Entonces, el que se las amarre primero gana y si revienta el globo, pues pierde, ¿verdad? Ajá. Pero es un buen concurso porque, mira, ahí se dan cuenta también de lo batalloso que es traer la panza. Y ponen también a los caballeros a que cambien el pañal del niño o que le den la teta. Y también, pues, es una forma de concientizar de que, de lo que se va a traer. No se compara, ¿verdad? Pero. Y divertirse más que otra cosa. Y divertirse. Divertirse y concientizar un poquito de que ambos, pues, tienen que cooperar, ¿no? Tienen una responsabilidad con la bendición. Con la. No se hagan con la bendición. Entonces, sí es bonito. Yo creo que es más bien el mixto, ¿no, tita? Sí, más padre, ¿no? A mí me gusta más este que sea mixto, de verdad. Yo voy a hacer mi, mi baby shower mixto. Muy bien, te vas a mirar muy bien con tu vestido. Sí. Sí, yo me acuerdo, yo, yo iba antes a. ¿Ya te pusiste o qué? Mande. Vestido. O ¿por qué recuerdas? Nunca me he puesto vestido. Ah, pues. El que sí se va a poner vestido es el, el centavito. Por el reto que hizo. El reto que hizo el otro día. Ay, ni me acordaba. Ay, ni me acordaba. Sí. Ese centavito, ese centavito dijo que se iba a vestir de mujer. O sea, va a ser la payasita monedita. Ándale. ¿Verdad? O centavita. O centavita. Sí. Sí, o cora. ¿Verdad? A ver cuál le gusta. A ver cuál le gusta, pero va a ser la centavita o la cora. Este, porque hicimos un reto en el otro programa y ahora lo va a cumplir. Bueno, pues vamos a ver. Sí, pues vamos a verlo de una vez. Vamos a ver, a ver si es cierto. A ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto, sí, sí, tiene que ser cierto eso. Y seguimos. Que nos cumpla con el, con el, ¿cómo se llama? Castigo, ¿no? Sí, porque fue un castigo que él, que él escogió, ¿verdad? Sí, pues ni modo. Ni modo. El se ahorcó solito. Ok, nos vamos pues a otro, a otro tema, nos vamos a un corte, ¿qué te parece? Pues nos podemos ir a una pausa. ¿Una pausa comercial? O, ah, ah, te quedaste congelada, ok. Bueno, vamos a una, a una pausa comercial. No le hagan caso. ¿Tienes pensado celebrar alguna fecha especial? Eventos y banquetes Mireya Alberto. Tradición y calidad. Deliciosos platillos preparados especialmente para deleitar el paladar de cada uno de tus invitados. Servicio para toda clase de eventos. Facebook, Mireya Alberto. Llámanos para información o una degustación. Celulares, 646-108-2614 y 646-183-7916. Carnitas Hermanos Ramírez del Meritito Guanajuato. No vale nada la vida. Visítanos en la Ruta del Sabor, en Calle Segunda y Riverol. Su cruzal en Calzada Cortés y Galeana. Las dos con el delicioso sazón que nos distingue. Riquísimos tacos, también para llevar o por kilos. Sábado y domingo, chicharrones. Atendemos servicios especiales en las dos direcciones. Carnitas Hermanos Ramírez. Uno y dos. Las mejores de Ensenada. No nos confunda, somos los de la segunda. Regalos y fiestas. Mayoreo, medio mayoreo y menudeo. Caja para envolturas. Centros de mesa personalizados. Globos con helio. Cursos de envoltura de regalos. Accesorios para fiestas como manteles, invitaciones, banners, tarjetas, globos, bolsas, moños, velas, etc. Teléfono ciento setenta y ocho ochenta y nueve setenta. Gran variedad en papel para envolturas nacional y de importación. Porque la vida es una fiesta y cada día es una invitación. Pasteles para bodas, quince años, bautizos y toda ocasión especial. Yanei Pastelería. Visítanos. Avenida Morelos ciento veinte, exegido Chapultepec. Citas al teléfono ciento veinte treinta y uno ochenta y seis. Celular seis cuarenta y seis dos veintiséis cincuenta y ocho diez. Yanei Pastelería. Vive la experiencia. Vive Baja Limosín. Para tu fiesta de quince años, Baja Limosín. Para tu boda, Baja Limosín. Para tus paseos exclusivos, Baja Limosín. Para tu cumpleaños, Baja Limosín. Para toda ocasión especial, Baja Limosín. Teléfono ciento siete noventa ochenta. La magia de su boda y quince años solo se vive una vez. Y ese recuerdo dura para toda la vida. En Baja Limosín lo tenemos muy claro y procuramos que el viaje a la fantasía sea inolvidable. Bueno, pues, ¿qué tal Notita? ¿Qué te parece si cambiamos de tema? Ya estamos de regreso. Ya estamos de regreso. Entonces, pues, vamos a cambiar de tema. ¿Te parece? Para la gente bonita, pues, prometimos algo, ¿no? Sí, pues, vamos a la cápsula. Y lo prometido es deuda. A la cápsula de la diversión. Como todos los jueves, ¿verdad? Los jueves a las cinco de la tarde. Vamos a ir a la cápsula de la diversión. Papá, me están saliendo espinillas. ¿Serás nopal? Papá, en la escuela me dicen mentirosa. Ay, Ceci, tú ni a la escuela vas. Ay, hay una mosca en mi café. Ay, la mastiqué. La mastiqué. Pues es proteína. Ay, no, qué proteína. Una mosca azul. De las de Panteón. De las de Panteón. Hay que retomar el tema. Ah. O hay que cambiar de tema. Ahora ya quiere retomar. Yo quiero recomer. Bueno, ahorita ya vamos, ahorita vamos a ir a comer. Ahorita vamos a ir a comerciales. No, ya llegamos de comerciales. Esos tacos. Amá, por favor. Te recomiendo los tacos de carnitas, hermano Ramírez. Ah, hablando de tacos. No te los pierdas. A ustedes también se los recomendamos. Carnitas, hermano Ramírez, ahí en la segunda. Y Riverol, la ruta del sabor. Órale. Sí, están deliciosos, bien reportados. Pero dilo al estilo del pepperoni. Pepperoni. Sí, pues el personaje que hace Eugenio Derbez. ¿Cómo lo hace? No sé. El de el, ay, 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 si te sale re bien. Ah, cuando dice. De él. Ah, esos tacos de carnitas, hermanos Ramírez, están deliciosos. Ah. Nada más que se me atravesó un gallo. ¿Lo podemos borrar eso? No. Es que es, pues combina por gallo, pollo, comida, carnitas. Sí, exactamente. Pues quedó bien. Y hablando de las fiestas, no, tita, es muy importante la comida precisamente. Pues sí. La comida, o sea, el banquete que va a servir usted para sus invitados. Por ejemplo, ahí ya tenemos las carnitas, ¿no? Se me hace que tú traes hambre. No, ya la traigo desde hace rato. No, es que sí comí, pero ayer. Ayer, ay, no, tita. No, no, es cierto. El detalle es de que es muy importante en las fiestas, mi gente, lo que es la comida. Porque casi toda la gente, pues, llegamos hambriados, ¿no? Claro. Entonces, todos los invitados. Entonces, es importante tomar en cuenta lo que es la comida. Yo le recomiendo. Ajá, pero es que dijimos para algo informal. A ver ahora. Es algo, a Carnita de Mara Ramírez me refiero para algo informal. A ver, otra opción. A ver. Pero si supongamos que es una boda, o unos quince años, que es algo más formal, más de caché. Tampoco también tienes. Sí. Pues, ahí está Mireia Alberto. No más. Banquetes y eventos, ya con más de veinte años, este, deleitando, pues, el paladar de los encenadenses. Órale. Sí, ya me tocó, este, degustar. Degustar uno de sus platillos. Yo dije probarlo, dije más nácono, pero ella, degustar. A Talicia, sí, la degustar. Sí, ya es la palabra correcta. Sí, pues, es que se oiga mejor. Para que se oiga mejor. Ok, dale. Es que como, ah, no, es que ya lo dijiste en la cápsula, pero como el niño que dice, este, señor, ¿cómo se dice mejor, este, popó o caca? No, pues, lo más prudente es decir popó. Entonces, me da una bolsa de popohuates. Es que se oye mejor. Sí, según cómo se oiga, él lo dijo así, ¿no? Sí. Para que se escuchara mejor. Oye, pero ya hablando del degustar, este, yo ese día que lo comí, muy rico y no, no me moví de la barra, como tres platos me eché, con tres platos me lo comí. Un saludo para Mireia Alberto, unos banquetes deliciosos. Muy bien. Más o menos me salió. Sí, ahora te salió un poco mejor. Un poquito mejor. Ok, este, también, por ejemplo, hablando de bodas y quince años, que no puede faltar un pastel. Un pastel. Un pastel, le recomendamos, tenemos los mejores de nosotros. También. Los mejores patrocinadores de, de Ensenada, pues, están aquí con nosotros, Pastelería Yanei, se lo recomiendo. Yanei Pastelería. Cómo me gusta decir eso, que de árboles. Te hace los pasteles, ya ves que ahorita ya, ya no es lo común. Del betún. No, me refiero yo que un pastel tradicional, normal, ¿no? He visto que ya los, los pasteleros, me refiero, la gente que se dedica a eso, se esmera, se esfuerza por hacer un trabajo excelente y ya casi, casi son obras de arte los pasteleros. Claro. Hasta cosa da ir a comérselos. Sí, es que también, este, antes que la plancha, que el betún y, y, y sus tres, cinco pisos para la quinceañera. Pero, ¿cuál era la plancha? ¿No había licuadoras ni nada de eso? No, 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 el pastel que es así como dicen, una plancha de pastel, es una, así como un rectángulo con cachorlín. Ah, ok. Sí. Como que esté cuadrado, nomás. Ajá, pero es con betún, se me llevaba muy bonito y está muy rico también, pero ahorita se usa el fondant, que es como una tipo plastilina, comestible, y es que forran los, los pasteles y por eso quedan bien divinos. Oh, y los puedes personalizar. Claro. Bueno, ahí sí, tu hijo cumpleaños y va a hacer la fiesta de Superman, de Batman, ahí le ponen en el dibujito, quedan muy, muy padres. Por ejemplo, también algo muy importante, ¿no, Tita? Este, los centros de mesa, que se ve muy bonito. También, ahí, pues para adorar la fiesta. Le recomendamos a, a regalos y fiestas ahí en la sexta, para que usted vaya, le, le hacen su adorno de su centro de mesa a como usted lo quiera. Ah, personalizado también. Como usted, como usted personalizado, este, puede buscar, este, sus invitaciones, sus, un montón de cosas que hay. Globos y todo. Globos de helio, este, con números, ya ves que hay unos que ya se usan unos grandotes, ¿verdad? Y ponen ahí su número, este, su, su edad o lo que quieran, ¿no? Dos mil diecinueve, si es festejar el año nuevo o algo así, ¿no? También, qué padre. Bueno, ahí encuentras de todo, ahí una sexta, regalos y fiestas. Y aparte, por ejemplo. Oye, pero yo, yo en mi próxima fiesta quiero algo más acá, quiero que la gente de toda Ensenada me vea e irme así como, como una limosina tendrás. Sí, también, baja limosín. ¡Manches! Baja limosín. ¡Uy! Ya la armé. Sí, sí, porque ahí te vas, este, como tú dijiste, te vas a ir como, como toda una artista. Como una princesa. Te tratan como una princesa, como una reina, ¿no? Vas tú, te metes a la limosina, llega por ti a tu casa y todo, te hacen un recorrido, ahí hay, este, bebida, tu sodita, tu champán, todo va ahí incluido. ¡Oh, my God! Lucecitas, adentro, hay música, ¿no? Es una chulada ahí las limosinas por dentro. Lo que nosotros, baja limosín. Ah, baja limosín. Baja limosín, nosotros lo recomendamos, ¿eh? Se lo recomendamos mucho. Se va a pasar una experiencia inolvidable. Inolvidable. Muy, muy bonito. Este, a lo mejor vamos a tener algunas imágenes ahí de por dentro, cómo está la limosina. Que nosotros lo vemos por fuera y dices, ¡ay, qué largota nomás! No, y se mira bien padre ahora. Y se mira bonito cuando va dando vueltas. Yo nunca me he subido a una, ni en el cofre me he subido. No, pues te voy a llevar, te lo prometo. Pero. Y vamos a salir ahí, este... Por el quemacocos. No, no, vamos a salir en la tele, por dentro vamos a grabar. Ah, yo dije voy a salir por el quemacocos también. También, también te puedes salir. Y me grabas por así como, como reina del carnaval. Como reina del carnaval. Corto, corto, largo. Ah, exactamente, exactamente. Este, pues, ¿qué vamos ahorita? Ay, qué padre. Oye, yo, 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 yo te quería comentar, papá Cholín, que este, fuimos a un evento, hace poquito, la verdad no recuerdo bien la fecha, pero hace poquito fuimos a un evento muy padre para mi hermanita Sandra Cecilia, que le mando un beso, este, pues es un, un evento para, ¿cómo se puede decir? Recaudar, 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 a beneficio, ¿no? A recaudar fondos para ella. Ajá, fuimos a, a, fue un desayuno. Muy bueno, por cierto. Fue un desayuno ahí en, en Magno Salón. Ajá. Este, este, y estuvo muy, muy suave, la gente respondió muy bien, excelente, a ver si tenemos ahí algunas imágenes para que, para que las pase ahí nuestro, nuestro camarógrafo, nuestro director de cámaras, porque sí estuvo muy, muy bonita la fiesta, este, bueno, no la fiesta, era un desayuno. Era un, era un, era un evento, ¿no? Un evento, vamos a decirlo, ¿verdad? Este, la gente, llegas tú a un desayuno, yo nunca, nunca, nunca había visto un desayuno, fíjate, de, o sea, me refiero a un lugar y que se hiciera, con diferente gente, ¿no? Claro. Yo siempre desayuno ahí en mi casa ella. Entonces, este, y estuvo muy bonito, muy suave. Vamos a mandar al, ¿tienes video o qué tienes? Sí, sí, tenemos ahí un videíto donde, donde están todos ahí desayunando y saludando ahí a la gente. Un saludo para mi niña, ella, bueno, ahorita les decimos después del corte. Vamos a ver el, el video y ahorita regresamos. Ah, bueno, vamos a ver el video y regresamos. Para que sepan más o menos. Para que sepan más o menos de lo que se trata. Y ahorita regresamos. No le cambie. Hola, bebé. Marta. Lovenazo. Cachetón. Hello. Mojito. Gracias. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues antes que nada, muchas gracias, ¿no? Y pues resulta que mi niña pues está enferma de los riñones, necesita un trasplante, es nuestra única esperanza y estamos haciendo una serie de eventos. Hay una pausa pequeña, está bien gente, no se preocupe, gracias a Dios, ahorita la están dializando, entonces no está en peligro, pero creo que a ninguna persona, si estuviera en ese caso, a nadie le iba a gustar estarse dializando todos los días, durante todo el día, ¿no? Prácticamente. No. ¿Cuántas veces son cuatro? La estamos dializando cada cuatro horas ahorita. Que son cuatro, cuatro veces por día, ¿no? Ajá. Cuatro veces por día y no poder salir o limitarte en ciertas cosas. Estás encadenado, pues estás encadenado, estás un poco pues se puede decir amarrado y ella también. Sí. Aparte pues que está en un sufrimiento. O sea, no nada más ella, sino también la familia, ¿no? Ajá, sí. Y creo que no nos pesa porque es alguien que queremos y amamos, pero queremos verla también feliz y por eso estamos con lo del trasplante, ¿verdad? Nada más el dato para que no se preocupen mucho. Ah, sí, sí, este no es algo que, ¿cómo les diré? Así como dice ella, que esté en peligro, pero siempre es su sufrimiento constante. ¿Por qué? Porque las dializas le provocan náuseas, mareos, tiene la presión alta. Entonces, ella sufre y yo también. Claro. Este, su mami también. Entonces, sufrimos ahí mucho. Entonces, nos dieron la opción que podría ser este candidata o es candidata más bien a trasplante. Ah. A trasplante de riñón porque no todos, este, son candidatos a trasplante. No, pues tenemos suerte. Hay gente que aunque quiera, sí. Hay gente que aunque quiera, pues no, no, no se puede. En este caso tenemos la fortuna de que sí es candidata, pero ahora decidimos, este, pues mi esposa y yo a donarle nuestro riñón, cualquiera de los dos, cualquiera de los dos que sea compatible. Entonces, por eso es que estamos haciendo esta serie de eventos. Y ahora que, pues, ¿qué nos queda a nosotros? Yo soy familia de él también, obviamente, pero pues a la demás gente, nuestros amigos, gente que nos mira. O sea, no, no es lo mismo estar, este, a lo mejor en nuestro lugar, ¿no? Pero nada más le estamos pidiendo un granito de arena, como lo dije hace rato, ¿verdad? ¿Para qué? Para apoyar a esta personita tan especial para nosotros y a nosotros también porque es algo muy pesado. Sí. Que es el organizar eventos, ¿no? Sí, vamos a organizar una serie de eventos, empezamos con este desayuno que le mando un cordial saludo a mi amigo César de, de este, de ahí del salón. Magno Salón, este, que nos hizo el favor, pues, de prestarnos, pues, las instalaciones y, pues, se hizo ahí el evento, ¿no? El desayuno. Estuvo muy padre y con regalos, rifas y todo. Hicimos rifas. Se lo perdieron. Sí, hicimos una rifa del, del salón, precisamente, la renta del salón. Sí, se lució, César, se lució. Bueno, entonces, pues, estuvo muy bien, bendito sea Dios, la gente respondió bien, pero tenemos, perdón. Pero como estuvo bien, pues, hay que hacer más, ¿verdad? No, ya lo teníamos planeado. Ah, ok, ok. Este, nos fuera, yo pensaba que nos iba a ir mal en este porque era el primero y fue muy apresurado y todo eso. Vamos a hacer otro, este, notita. Sí. Y ustedes también, para que estén al pendiente, este es de Solo para Mujeres Desesperadas al Borde del Suicidio. Sí, no, pues, hablando de, de las despedidas. Hay que, hay que irnos pa' allá, chamacas. Sí, este, vamos a hacer un evento de Solo para Damas, Solo para Mujeres, para que vayan. Y ahora sí que, como dijimos hace rato, ¿no? Que se desahoguen. Se deschonguen. Que se deschonguen. Que vivan a gusto un rato. Solo tienen que ir con las uñas bien cortadas, ¿verdad? Ah, sí, para que no los rasguñen porque. No hay accidentes por ahí. Ajá, exactamente. Vayan con sus uñitas bien, bien afiladas. No, no, bien limaditas. Sí, es una buena causa, vamos a pasar un rato, digo, vamos. Ya, ya se apuntó. Ya, pues voy a ir, es para apoyar. Es para apoyar, a esto le vamos a ponernos. No, es que sí, mira, creo que hay mucha gente, este, ya sea aquí en Ensenada, México, o en el mundo entero que pide dinero porque tiene alguna discapacidad o no le dan trabajo porque es mayor de edad o algo así. Nosotros lo quisimos hacer de otra forma. O sea, necesitamos también, este, recursos, pero gracias a Dios y aquí a Papá Cholín que tiene la capacidad de hacer esos, este, esos eventos y que tiene mucha gente que lo apoya aquí, su servilleta también para, porque también vamos a ser diferentes, no vaya a pensar que, que puro alocado, así como que, digo. No, por ejemplo, por ejemplo, fue el, el evento, el desayunito, ¿no? Para empezar, fue el desayuno. ¿Lo, la comida? No, no. ¿Lo, la cena? No, estoy hablando de los eventos. Ah, ok, ok. Ajá, después del desayuno, pues vamos a hacer, ya pasó este, vamos a hacer lo que son solo para mujeres. El próximo. De los, de los Chipindale, el próximo, ¿verdad? Ah, ok. Que le vamos a decir la fecha próximamente. Muy bien. Y luego de ahí vamos a hacer una cena baile. Ándale. Una cena baile. Ah, le recuerdo los, en el evento de los Chipindale va a estar un animador, un conductor, como les dije hace rato también que es importante, va a estar animando ahí el evento, va a estar presentando a los artistas, a los Chipindale, y es un imitador de Jenny Rivera. Ándale, ya la pasamos. Entonces, imagínate con las luchonas, las, las mamás y todo. Bueno, el detalle que también, sí, el detalle que también va a ser con barra libre el boleto. No, pues va a estar más que bien. Va a estar bueno. Bueno, y también lo que es la cena baile, este, vamos a, obviamente, va a ser la cena incluida, va a ser este, lo que es el bailongo, vamos a tener un conjunto, pero ese va a ser para parejas. Ah, muy bien. Va a ser para parejas. Tipo catorce de febrero. Ajá, exactamente, tipo catorce de febrero. Para parejas, va a estar bien bonito, va a ir la cena incluida, va a costar únicamente quinientos pesos el boleto para las dos personas con cena incluida y barra libre. También vamos a tener otro evento, si no tengo, a ver, a ver, Joaquín, a mí me está diciendo por el chícharo. Sí. Que vamos a tener otro con puros payasitos. Otro evento familiar. Dije, ¿seguían cómo vamos cambiando? Claro, pues es que tenemos que ir todos. Ajá, ese va a ser familiar totalmente, el evento familiar, este, con un festival de payasos. Festival de payasos en. Payasos en cenaenses, ¿verdad? Claro que si vienen de otra parte nos apoyan. Que siempre hay festival, pues cada diciembre, pero ahora nos vamos a adelantar, ¿verdad? Por una buena causa. Ajá. Así que todos los compañeros que nos están viendo, para que se unan, ¿verdad? Se unan, ajá. El próximo programa vamos a tener las tareas domésticas, ese es el tema, ¿no? Ah, muy bien. Las tareas domésticas y este, en el entorno familiar. En el hogar. Sí. Ah, ok. No, pues está, está muy interesante el tema para que no se lo pierdan el próximo jueves en punto de las cinco de la tarde. Vamos a tratar de traer un invitado, ¿verdad? Pero va a ser sorpresa. Sí, va a ser sorpresa. Va a ser sorpresa para que, para que no se pierdan el programa, va a estar muy bueno. Sí, va a estar muy bueno, las tareas domésticas y, y la familia. Vamos a hablar sobre la familia, la educación de los hijos, nosotros como padres. Sí, no voy a venir. Va a estar muy bueno. Los esperamos el próximo jueves. El próximo jueves en punto de las cinco de la tarde, no se lo pierdan por canal veintinero local y ochenta y nueve de Easy. Ok, hasta la próxima. Bye, bye. Nos vemos. Por nuestra parte, ha sido todo. Esperamos haya sido de tu más completo agrado y contar con tu preferencia el próximo jueves en punto de las cinco de la tarde. Tus amigos de siempre, Notita y Papá Cholín. Hasta la próxima. Ah, y recuerda, usa tu sonrisa para cambiar al mundo. No dejes que el mundo cambie tu sonrisa. 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 Gracias por ver el video.